Bueno, hoy es Pascua. Felices para algunos y no para algunos otros que se ve que enojados anoche prendieron fuego a la escuela número 2 con unas bombas Molotov. Así que bueno, en Pascuas a la mañana nos vamos a la escuela. ¿Qué entran por atrás? Y eso está así por acá. Tremendo. Ahí sale humo todavía. Lo que bordea. Para que no pueda subir allá. Exacto. Una reja ahí. Exacto. Hacemos una reja si no. Pero la reja... ¿La basaltan? La basaltan. Que igual voy a... Acá hay fibra ósica municipal. Acá hay... Sí, hay fibra porque hay wifi municipal. Si hay wifi podemos poner una cámara. Sumamente indignante. El aula prendía fuego. Qué loco. No se sabe qué estaban pensando antes de plantar fuego el aula de una escuela. Escuela número 2 de Berazate. La 2. Ahí fueron mis papás. Ahí se conocieron. No se sabe qué estaban pensando antes de plantar fuego el aula de una escuela. No se sabe qué estaban pensando antes de plantar fuego el aula de una escuela. No se sabe qué estaban pensando antes de plantar fuego el aula de una escuela. No se sabe qué estaban pensando antes de plantar fuego el aula de una escuela. No se sabe qué estaban pensando antes de plantar fuego el aula de una escuela. No se sabe qué estaban pensando antes de plantar fuego el aula de una escuela. ¡Gracias!